Vamos a darle al principio. El documental, para distinguirse del reportaje, lo podemos confirmar porque tiene dos historias. Una primera historia que es evidente, esa historia se construye como si fuera la anécdota del relato, nos muestra dónde están, quiénes están, haciendo qué están. Y una segunda historia que es aterrada, que se conecta con la primera, porque la primera historia del documental va dejando, en su proceso de registrar la realidad, huellas de sentido. Las huellas de sentido tienden a ser las mismas en la primera historia y en la segunda. Por ejemplo, Nanuk, el famoso, considerado primer largometraje documental, tiene como una de las huellas de sentidos principales, la cooperación. Porque la vida de Nanuk, en esas condiciones extremas del norte, sería imposible si todos los habitantes no cooperaran. Pero al igual, la segunda historia tiene, a mí me voy a dejar de sentido, porque el ser humano no podría ser el principal depredador de la naturaleza si no tuviera como especie una cooperación. Si no existiera esa cooperación. El ser humano puede hacer muchas cosas cuando trabaja en conjunto. Solo, por lo regular, se enfrenta a la naturaleza y la naturaleza lo vence. ¿No lo damos en conjunto? No. Tenemos estas dos historias. Una, que es la segunda, a soterrada, que está oculta y que tiende a ser la más importante. Y otra, que es la evidente del documental. Se tiene también el reportaje. Una primera historia, una primera historia, en la cual nos cuenta una realidad, por lo regular de impacto, algo que a la gente le interese, una realidad que está, en el momento por lo menos, siendo debatida por una gran parte de los seres humanos. Pero, al no tener una segunda historia, el reportaje sufre de inmediatez. Entonces, es algo que nos interesa mucho, pero con el paso del tiempo, no muy amplio, vamos a hablar de quizás un mes después, y ciertamente un año después, el reportaje pierde interés. Porque las situaciones que nos afectan son otras, o que nos interesan, o que simplemente apareció algo más llamativo. Como, por ejemplo, la princesa se cambió la manzana y falleció. O un accidente de tránsito en un túnel de París. Y estamos celebrando otro aniversario de la muerte de la princesa Diana. El reportaje, en ese momento, fue muy impactante. Pero ese reportaje, hoy, ustedes ninguno lo verían. De la muerte de la princesa Diana, los reportajes que se hicieron posteriormente. Porque ya perdieron interés. Ahora, un documental sobre la muerte de la princesa Diana, que se venda bien, sería un éxito de taquillo. Porque, una historia que puede interesar mucho. La segunda historia de cómo muere esta princesa, en la cúspide de su popularidad, en una calle de París. Entonces, en la historia del documental, se han verificado que el documentalista tiene tres enfoques para contar sus relatos. El enfoque primario, que ya fue inaugurado por los Lumière, es ponerse en la realidad. O sea, el camarógrafo, el sonidista, el documentalista, se enfrentan con la acción que quieren registrar. Hay un trabajo sobre los bomberos. Entonces, el documentalista, con su equipo, se monta en un camión de bomberos y sale con los bomberos a un incendio. Porque el bombero tiene como función apagar el fuego, detener las llamas. Ya sea un incendio forestal, un incendio urbano, un incendio rural. El documentalista va a eso en la realidad. Ahora, el mismo tema, los bomberos, a un documentalista, que por cualquier razón no pueda subirse con ellos, al camión, enfrentarse con el incendio, registrarlo, lo que tiene que hacer es conectar desde la realidad de alguien que sí fue. Y entonces hacer su trabajo con un material de archivo, captado por otro equipo que estuvo con la cámara y el micrófono frente a la acción registrada. Un tercer enfoque es el documentalista sobre la realidad. Él se dispone a conectar con un trabajo artístico que sea mimético de la realidad o la acción que a él le interesa mostrar. Por ejemplo, la erupción de un volcán. Él mencionaba anteriormente. Si vamos a hacer un trabajo sobre la Roma Antigua y la ciudad romana, paradójico, que está mejor conservada, es la ciudad romana que fue destruida por el Vesuvio, Pompeya. Pero no podemos volver a la erupción del Vesuvio. Necesitamos que un artista inspirado en esta erupción nos realice, ya sea dibujos, ya sea gráficos, ya sea dibujos animados, ya sea un trabajo en una serie de pinturas, o que captemos el trabajo histórico que se ha venido haciendo sobre la erupción del Vesuvio. La destrucción de la ciudad de Pompeya y Herculano. Entonces, el documentalista lo que pone en evidencia es el proyecto artístico sobre la realidad que él quiere tratar. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, en verdad, está claro. Sí, está claro. Pero Anamnón, yo sí tenía otra pregunta, pero no tenía que ver mucho con eso, sino como a la hora de plantear el punto, sobre las dos historias, ¿cómo te lo haría? O sea, hay que decir qué implicaría una primera historia en un documental y qué implicaría una segunda historia en el documental. La experiencia de los documentalistas es que por lo regular la segunda historia surge en el montaje. Después que ellos han capturado la realidad que les interesaba, la dinámica que los motivó, se dan cuenta en el montaje que lo más importante de contar es otro, es otra cosa. Entonces, a veces tienen que... Se puede resolver en el montaje, pero muchas veces, y es el caso de Nanook, de Flaherty, y Nanook es que él tiene que volver a la realidad y capturarla de nuevo, para terminar de contar esta segunda historia que es la más valiosa. Ahora, que yo sí recomiendo, ya que estamos en el año 2020, y que conocemos la experiencia de estos que nos han precedido, es que desde un principio tengamos nuestra segunda historia en el guión. El proceso de investigación de nuestro relato, de nuestro tema, de la idea que nos interesa, de la figura, personaje o situación, nos permita descubrir esas dos historias que queremos contar. Que ya las sepamos. Y así nos ahorramos recursos en el rodaje, durante la producción. Y nos ahorramos tiempo de postproducción también. Porque el descubrir una historia en post, se hace después de un par de meses, viendo las imágenes. Si ya tú las sabes, es mucho más útil. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero... Es sobre... Es un poquito alejada del tema, ¿verdad? Bueno, si es documental, no es tal vez. No, no. Profe, la fractalidad es más un cómo que un qué. O sea, una forma de mostrarla... No, no, no es la dos cosas. Ok. Esa es su complejidad. Porque cuando tú hablabas de la modernidad, la modernidad es la dos cosas. Es un cómo y un qué. La visión clásica también. No solamente el cómo, es el qué. Ya lo postmoderno es que juega con eso. Y por eso lo postmoderno tiende a ser menos robusto. Por la modernidad, la modernidad es una forma de ver la vida. Es una filosofía. Y el clasicismo también. Ok, ok. Es la fractalidad. Es también. Lo que pasa es que es una forma de ver la vida que aún no tiene profeta. Todavía no ha aparecido nadie, así que sea el profeta de la fractalidad. Quizá nunca lo logro, nunca aparezca. Es lo que dicen algunos. Nunca va a aparecer. Que eso siempre va a ser como una curiosidad. Pero igual decían la modernidad en su época. La modernidad no aparecía porque los quemaba. Y se hace a eso. Que la modernidad se resista a morir. Y no deje que. Como el caso de Chris Marker. Que fue siempre un paria. Un desgastado. De la industria cinematográfica. Y Welch también. Dígame otra pregunta, chico. De Ashley. Zuleni. Que en personalidad tú eras más. Tú eras más conversando. Rafael no. Rafael siempre fue silencioso. Siempre estaba anotando. Profe, usted conoce el documental que se llama El Misterio Cúmico. De Marcos. Sí, sí. Profe, ese documental es La Tercera Vía, ¿no? ¿Verdad? Sí. Totalmente. El Misterio Cúmico iba a ser parte de Saint-Soleil. ¿Es verdad? Sí. A mí me gustó mucho esa, ¿verdad? No, no. No sé cuál tu canción tuviste. ¿La restaurada o la que por mucho tiempo fue la conocida? Bueno, yo vi una bien... Como en 720, en 1080, no sé eso. ¿Pero los colores cómo estaban? Porque la versión que yo vi siempre es una versión que tira mucho a verde. Ah, no, no, no. Yo entonces vi la restaurada. ¿Tuviste los colores? Está más definida. Sí. Es una versión que tiraba mucho a verde. Y luego de la muerte de Chris Marker, la restauran y salen entonces estos colores tan lindos. Sí. Y se nota mucho más poético. Sí, y me vi también carta desde Siberia. Pues está muy Marker. Marker es muy musical. Él tiene un ritmo del montaje muy musical. Sí. No, no, el montaje de él no es un montaje narrativo. Es un primer musical. La duración de los planos y su orden tiene más que ver con la emoción que con el relato. Quizás por eso te gusta tanto. A mí me mata o me mata. No sé si los chicos lo han podido disfrutar. Parece que no. ¿De dónde habrá ido el examen? ¿No tienen claro? Esta es una de las esc workloads. acerca de que estaba diciendo que la segunda historia no se descubre casi siempre en el montaje o sea que no es algo que se tiene presente de la preproducción por ejemplo a mí a veces no mira que lo que hace lo gringo que eso no hemos llegado a ese punto eso viene después los gringos que son son estupendos en simplificar en hacer más eficiente los procesos lo definieron de una manera magistral eso hay que felicitarse los gringos tienen una historia y tú sabes cómo lograr la segunda historia tú lo sabes rafael porque quizás tú misma te has hecho trabajo así ellos hacen la primera historia la descienden a la segunda y ponen al principio el relato de cómo hicieron el documental el netflix está lleno de documentales que tiene la segunda historia la baja y entonces ponen a la primera de cómo documentalista entrevista a las personas la lucha que él coge por ejemplo luna donde está luna habla mucho el documental ya no lo mencionan pero ya habló mucho del documental 12 de los animales que no lo han visto en que estaba en netflix que fue un popular de un tal vegano de por qué no comer carne yo no lo vi no pero lo escuchamos este este chico que su su ópera prima hace la segunda historia si él tiene la primera historia de él es por qué no comer carne y el daño que hace la carne entonces la primera historia él sube es como yo hago este documental y él busca cómo lo financió se ve el mismo grabando el documental se ve su sonidista él saca a la vida cómo hicieron el documental se ve el editando el documental hizo su primera historia como yo hice este documental y mi segunda historia es por qué hace tanto daño a la industria cárnica el medio ambiente primero y la carne el consumo de carne al ser humano después y son fantásticos los documentales así cuando tú no sabes cuál es la segunda historia la primera tú bajas tu primera historia a la segunda y por el primero como yo la hice como yo hice este documental y funciona a la perfección yo le mencionaba que tiger king tiene tres historias es esto él tiene un documental con dos historias entonces él desciende ambas historias y pone por encima de historias de como yo hice tiger king la idea original es de norteamericano de orson wells pero el cine norteamericano la abrazo por completo pero en la lista que usted no vaya a poner ponga documentales de trayectoria a ver si se hace al final quiero ver cuántos están en youtube pero yo ya ya está hecha estaba en el aula para que volver a poner porque ahora me explicaron por qué tiene sentido y la lista de documentales me duele porque los documentales son difíciles de conseguir entonces a ver si profe mire yo he dado muchas vueltas yo me quedo con estos documentales que quiero ver y quiero ver y busco y busco y no aparecen por ningún lado a veces tengo que piratear que no me gusta la piratería pero a veces tengo que hacerlo porque no hay profe pero dígame es que en la plataforma de pago o sea así de que documentales de los 70 ni de los 70 ya o de los 80 a ella el salto para acá hay muchos muy buenos que son muy buenos salgamos y netflix en documentales está muy bien surtido muy bien lo clásico no 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 tampoco lo sacan en dividir porque como no se venden eso hay que verlo literalmente hay que verlo en plataforma de distribución cinematográfica de gente que promueve el cine pero no vinieron los chicos se quedaron sí que la homo se parece que ellos entendieron parece que yo entendieron que se había acabado la clase o no sé no que ellos entendieron lo del documental o de que vale saben porque si tuvieran dudas tuvieran aquí si yo sé tomate siempre está todo lo que eres así siempre está anotando está revisando como josé carlos que no 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 está hablando el reporte es un tesoro de inmediatez ah sí el reportaje somos anónimos un tesoro de inmediatez o sea en el momento en el momento el reportaje es lo mejor ¿qué es lo que pasó Mayra? claro hay turánamos con los muchachos es raro el pergunte y que siguen ahí y yo dije sí hablando aquí de la fractalidad ¿y qué dijo ella? a ver que nada mira dijo dígame de verdad ahora sí es la que no viene pero es un proceso tú sabes mira que todavía estamos en el barroco es un poco comprensible pero eso ocurrió siempre el cine barroco nunca nunca fue popular nunca eso lo hacía la gente que quería que lo sentía y por eso quizás son tan buenas las películas barroco porque están hechas por encima de todo en contra de todo entonces tenía un Visconti que era no rico no era un aristócrata entonces cuando él podía hacer una película barroca tiene un Masofus que es un genio y no ganó Oscar no ganó Cannes no tiene premio porque él hacía cuando podía hacer su película barroca igual que Orson Ores o Raúl Ruiz ellos tenían que hacer películas para otros porque él hacía su película como le gustaba viene un Tarkovsky que solo hizo siete películas todas premiadas con premio y reconocimiento toda barroca son muy barroca la verdad esta última el sacrificio de una cosa yo estaba pensando oye eso una película tan buena tú la haces menos barroca y llega más pública o Chris Marquez porque Chris Marquez llegaba al público que le interesaba lo que nunca pudo fue transigir nunca pudo hacer una película que él no se sintiera él iba a hacer más películas sí seguro pero fue más feliz así como sí él fue más feliz así como él fue con menos películas y con películas más baratas y con mucho menos dinero y él haciéndolo todo claro que no mami de ese porno ah profe le iba a preguntar de Raúl Ruiz ¿cuál documental usted cree que es un mejor? Raúl Ruiz es un tipo que hace mucho de tercera vía ok entonces eso él en ficción él era muy popular él siempre contaba presupuesto para suplicar la ficción y siempre lo hacía entonces él en documental era que se le disfrutaba un poco la cosa porque nadie lo entendía por la razón entonces tendría incluso ahora mismo pensando no recuerdo los títulos de sus documentales pero tú tienes otro chileno que también tuvo que emigrar a Europa para para poder ser reconocido y entonces tú tienes a Patricio Guzmán con su grande película su trilogía de Chile Nostalgia de la Luz El Botón de Naca y La Cordillera de los Sueños yo lo estaba viendo el segundo que usted mencionó pero no lo ha terminado y tenía una fotografía muy muy linda Patricio la imagen de Patricio porque estos documentalistas tienen un ojo y eso es lo que no tiene el reportaje tampoco Ashley pero regular el reportaje no tiene una preocupación de la imagen sobre la imagen como tiene el documentalista el documentalista tiene un buen ojo y sus planos son muy interesantes y la fotografía está muy trabajada muy trabajada pues aquí han llegado unos cuantos a ver qué me pueden decir sobre el examen si hay duda de qué va me repito vamos a hablar el documental y sus dos historias el documental y la distancia ontológica que hay entre este y el reportaje reportaje como tesoro de la inmediatez el documental como tesoro de la conciencia por eso son dos historias porque hay que reflexionar en su ejecución en su montaje y para el público y entonces el enfoque de los documentalistas en la realidad desde la realidad y sobre la realidad ¿alguna pregunta? todo claro está aquí gracias ah volvió Laura sí, sí volví para que no me extrañen a mí por ahora todo está claro quizás cuando surge el examen tenga duda usted me va a responder la duda cuando se la pregunta por el día del examen bueno yo estoy tratando de que no sea necesario y las preguntas me parece que están muy claras pues eso es todo en verdad yo no tengo dudas todo está claro por ahora sí no sé no sé si será veneno que manda Luna o qué pero oye no no qué pasa profe yo soy team Laura y qué no es veneno no es veneno la única en mi team gracias Luna y Fernando Fernando es el número uno no es lo que usted está diciendo al lado de usted ustedes todos van ahí compitiendo entre Fernando y Nanú a ver quién me tira más hate a ver quién se saca el premio seguro Fernando ay sí sobre todo Fernando Laura tiene su contacto un examencito son tres temas cada uno vale cinco puntos más claro de ahí no creo que pueda ser no voy a tratar de los documentales que vimos eso no va no se preocupa profe y de todos los documentales que usted no ha puesto hasta ahora ¿cuál es el que más le gusta a usted? hizo el tru cuatro hombres el que menos parece documental no de verdad el que menos parecía pero a mí a mí me encanta Tire muy santo Tire 10 de Azur de Nanú ¿cuál veo? no sé pero yo como lo veo todo lo veo regularmente por lo menos lo veo más más de un ave al año quizá el hombre la cámara después de cuatro hombres sí sí el hombre la cámara sí el hombre la cámara ahora es interesante después de la sequía moderna son tan tristes la situación tan dolorosa pero fue lo que lo que usted decía de las imágenes impactantes con Night and Fog eso se nota todo muy normal y qué pasa y qué tú me estás contando y por qué es tan importante es un documental moderno es el que viene para la próxima semana y entonces después tú llegas al punto y dices ah no pero ya yo sé por qué tú me estás contando y profe yo creo que es la segunda historia él la deja bien clara al final sí es muy evidente la segunda es así es como con la sur del final feliz que se lo pone aquí es sí pero este final no es peligro no no porque es moderno aquí él te lo dice sí sí entonces es bien curioso porque este documental sale cuando ya la casa de Vietnam es secreta pero es ya está ocurriendo no se sabe aún que hay una guerra en Vietnam pero ya estaban los bombardeos ocultos ya estaban las tropas encubiertas porque hoy se conoce como las boinas verdes ya la guerra de Vietnam había empezado oculta entonces ese ese gran desastre humanitario que fue la guerra de Vietnam estaba ocurriendo cuando se estrenan de los bombardeos pero se hayan documentado razón hay un documental profe que está hecho de que por varios documentalistas o directores Tago Dard Tama Arker que es de Vietnam Lyon de Vietnam si exacto usted lo ha visto ese documental entero no mira que que sorpresa por el asunto es de la piratería que no lo he escribió en piratería yo le he encontrado en el fragmento vi el de Marker vi el de Godard vi el norteamericano Haskill Wesley creo que es el director de los norteamericanos pero esta esta causa la guerra de Vietnam que permitió que el documental floreciera miren como era que es así ya es del cine moderno no para el chame pero el documental moderno Vietnam estaba ocurriendo la guerra donde el partido comunista de Vietnam que apoyaba por el partido comunista de todo el mundo registraba las imágenes las imágenes se las hacían copias y se enviaban muchas veces por valias diplomáticas otras veces por medios más más clandestinos a diferentes documentalistas de todo el mundo entonces cada documentalista tenía que hacer con esta primera historia de la guerra de Vietnam una segunda historia entonces cada documentalista hacía una película diferente algunos lo hacían literalmente sin poner una sola imagen más solamente usando el foco de la realidad otros lo hacían en la realidad como pasa en Lyon de Vietnam que se van entonces a Estados Unidos a filmar las protestas de la gente o se van a París a filmar las protestas y otros lo hacían sobre la realidad y es curiosísimo cómo montan esta historia con una primera historia que es igual para todo el mundo literalmente eso nos lo mandaba a todo el mundo incluso aquí al país llegaron a tener llegó a trabajarse los documentales sobre la guerra de Vietnam con imágenes hechas en Vietnam o sea que eran de mucho impacto porque hay que pensar que esto es antes del internet y antes de la televisión por cable para tú verlo lo inmediato no existía este reportaje inmediato como ahora no era como ahora que explota en Beirut esta este muelle entero nosotros lo enteramos dos o tres horas después ahí mismo no aquí era no había forma usted enteraba por los documentales Álvaro ¿qué habla? pues no había televisión entonces la televisión le quitó un poquito al documental con eso pero entonces el documental creció en profundidad y complejidad y debe ser súper chulo grabar es la realidad o sea como ir por el mundo como Chris Martin sí como Chris Martin sí es bien es verdad es diferente que le crea otra visión bueno cada día es más difícil no solo ni siquiera por el costo en realidad el costo va reduciéndose ahora tú mismo tú puedes hacerlo tú solo con sonido Chris Martin lo hacía él solo pero sin sonido él hacía la cámara siempre está con sonidista en el final era el solo ahora tú puedes hacerlo tú mismo con tu propio sonido sí pero hay que esperar a que la pandemia mejore entonces ¿sabes algo más? Carlos se le fue el audio Rurret la silenciosa y Laura que es cosa más rara ah ya yo sabía el comentario venenoso pero es rara Marta siempre tiene la cámara el problema que estoy en de greña y full o sea hoy estoy más de greña que cualquier otro día entonces ¿verdad? como a usted le encanta acabar ahorita parece en la portada del video de YouTube de la clase de greña no es capaz no yo creo que no salió pero entonces hoy que tocamos el tema del documental barroco usted dice que lo barroco es básicamente cuando ponen imágenes o personajes que luego no vuelven a aparecer como relleno eso lo hace barroco no lo que pasa es que por lo general el cine barroco tiene esto que los guionistas y directores barrocos trabajan como arpegios quizá preguntala a Diego lo que significa quizá si no sepa los arpegios de la historia que trabajan como como si fueran arpegios y ok pero en que sentir ah ya ok ya pero o sea yo solo con arpegios pero como al cine o sea el documental como vimos con esta escena de la niña que entra entre las redes pero la niña no es pescado la niña no pesca la niña no vuelve a salir son en arpegios que se le agregan muchas veces la interpretación tú sabes que a veces no están en la partitura después de las cismos sí se ponía en la partitura pero en el cine en la música barroca no se ponía ajá Diego ah que instrumento yo toco mi instrumento el principal es batería pero yo toco un poquito de piano y bajo Diego vamos a hacer mejores amigos ahora ¿ahora? ¿cuántos años después? ese es mi instrumento favorito Namnum y en mi casa no quieren que yo aprenda porque dicen que yo hace demasiado desorden sí porque yo creo que tienes razón sí óyeme y Fernando creería que tienes razón también pues sí entonces tú sabes Diego la música en la partitura barroca no se ponía porque la partitura barroca no era muy limitada está todo en la partitura barroca lo que es la música barroca es distinta entonces ahí Luna quizá es lo que le falta a tía María un poco de más precisión con conocer la música la música barroca ¿y cuál es la música barroca en verdad? yo no había la de 1600 finales 1500 1600 son 150 años de música más o menos está en mucha música sí Hayden el primer Hayden back todo back Heindel está Scarlatti con su sonata preciosísima entonces las sonatas de Scarlatti te pueden dar te pueden ayudar pero Diego porque como no son tan difíciles profe Vivaldi es romántico o no es barroco espérense espérense pero el back no el back es barroco no Vivaldi ah no Vivaldi es barroco también barroco exacto lo que pasa es que las las estaciones parecen música romántica y es lo que uno conoce de Vivaldi pero Vivaldi tiene como sí es barroco y el gran Vivaldi con el concepto de mandolina de Vivaldi es bien barroco y con eso mira eso no va a ayudar más que la película para entenderlo la música barroca y por no hablar de la música coral barroca entonces el gran monumento de la música barroca del arte barroco queda donde está más inspirado del cine barroco la música coral barroca profe usted toca el profeta no 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 yo lamentablemente no tuve oído yo practiqué intenté con flauta con piano con guitarra pero si soy melómano si soy melómano y si lo lo escucho también me gusta escucharlo en vivo también esa pandemia nos ha quitado muchas cosas si en verdad los conciertos los conciertos ¿cuál fue el último concepto del concepto didáctico de la sinfónica que fue allá la Juan Francisco García y mire profe que yo no sé tanto de lo que se conoce como música clásica porque no sé si usted sabe que en el conservatorio son dos departamentos uno clásico y uno popular y entonces yo toco o sea yo el popular porque tú tocas batería imagínate exacto yo sé más del siglo XX jazz y el jazz pero entonces el concepto de arpegio del barroco en el jazz es igual yo creo que el jazz es incluso más profundo no el jazz no tiene partitura porque el jazz son los beats nada más que se le ponen a la partitura toda la interpretación hay que hacerla pero no lo que pasa con el jazz es que yo no puedo oírlo grabado el jazz a mí me gusta en persona en vivo sí sí eso bueno se nos va a acabar ya si son las cinco chicos yo espero que les vaya muy bien el examen está muy fácil no se preocupen está más fácil ahora si necesitan pueden repasar esto donde van los tres puntos una hora de explicación de los tres y de eso que va no se preocupe está heavy profe gracias gracias yo lo que estaba en mute porque yo no sé hablar de música pero de todo se aprende claro claro nos vemos ahorita nos vemos profe nos vemos Tomás José Carlos cuídese profe bye bye luna cuidado con la lengua no te vayas a morder bye profe cuídese gracias gracias gracias